Última sesión de la temporada en el WONDER Vamos a ver que nos depara Bienvenido a WONDERWALL Adelante Ya estamos andando por culo Si alguna vez vienes a WONDERWALL Te vas a hacer la foto que vienes Con estas cosas y lo que me ha pasado Veo las cosas de otra manera Y lo sabes No me pegue más la vara Cuéntate bien porque ya sabes fuera Cambia de música Joder vaya mierda Yo cuando pincho mola mucho mas la música Yo se que bueno que tu viniste Cualquier euro que pase por aqui Pasa por mi Que no hay copas para invitar Que pagueis hijos de puta Sabes lo que mola? Que te la mames Hola chicos vosotros sabias que esto es la puerta VIP Hola soy Monse Y nos llevas en la camiseta Con lo cual no puedes estar en la Superbiz Espera 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 o ya? Espera Mejor espera Es que estoy un poco cansado de ser la bonita eh? Ay que verano Estudiando Coki la pantalla no es suficientemente grande Como un hombre para ti Coki la pantalla no es suficientemente grande Como tu eres Coki la pantalla no es suficientemente grande Como un hombre para tu Oye este año me quedo con las ganas de pisar Dicen que el mejor sonido de Valencia Esta en Womberwolves Coki Quiero que la llame Coki el mejor de tu música 5,6,7,8 venga Coki que te toca ya Ostia a bailar Bueno deja que me lo piense y me graba despues por favor Una cerveza Coki? Coki no hay ya que si Estoy hasta... Hasta el pirri Coki se toca acabando el crédito A la próxima la puta cagui Coki musicon Estas apuntado en la lista eh? Nos despedimos de Womberwolves Pero es un hasta luego Todo un placer Haber tomado parte de este proyecto este año Pero...Coki aún pinche ese chaval? Me the fuck is Koki? Hola soy el greco Y he estado todo el verano puteado en Womberwolves God I love you los Womberwolves Hola me llamo Dorothy Y voy a hacer que tus sueños sean realidad ¿Que pasa? Womberwolves Los quiero Yo quiero servir ninguna coma mas Gracias Vale por cierto Coki te queremos Hey que pasa Coki como estas? Aquí en el cierre tío y... Como siempre una de mis utilidades en esta empresa Sabes que son Amateur 9 chupinos de la pena Hacete Por otro año de éxitos vale? Feliz Womberwolves Abre la cámara Abre la cámara Abre la cámara Hola pues nada Se acabó Womber 2014 pero En breve Womberwolves En 2015 Porque stimulus Coki tienes que dejar la habitación a las 12 Coki tienes que dejar la habitación a las luminosas Oye pues con tantas bandejas que estoy hasta los huevos Ok, me tienes que dar la llave de la binaria o no te la lleve Solo pueden entrar con pulsera blanca Por fin me he soltado este verano y me han dejado hacer lo que quiera He puesto reggaetón, el mejor Bienvenidos al Clothing The Wonder World La mejor fiesta del mundo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video